Es una consecuencia ya en todo el partido este, ya de varios proyectos, que no metamos nosotros los goles es culpa nuestra, que eso es lógico, que no nos los piten o que no nos los den, pues bueno, ya nos culpa tanto, y que no ganen un partido sin el rival haber marcado un gol, pues ya es lo que nos quedaban. Entonces, ¿qué va a decir? Creo que es un partido de partido donde el árbitro se ha influenciado en el resultado, y cuando un árbitro tiene una influencia clara en un resultado, pues para mí es un partido de partido. ¿El 1 al 10 del árbitro de qué pedía decidió el partido? A lo mejor digo, como no sé quién dijo el otro día, que yo ni mentira porque había jugado. En cualquier caso, Cacerinho en la primera parte, ¿ha de ocasiones para adelantarse en el marcador varias veces? Bueno, tratamos el ajustar a ellos, porque sabemos que incluso ellos a la contra casos muy peligrosos, y hemos tratado de que no nos sorprendiesen. De verdad que ya luego, la segunda parte, si la primera como ha estado más equilibrando, pues bueno, hemos llegado justas, pero hemos llegado, pues pueden haber llegado ellos. Y luego, pues ya la segunda, si sabíamos que con el gol en contra, pues que nos podían ir coger a la contra, ¿no? Pues además ellos eso lo hacen bien, ¿no? Tienen mucha intensidad en la presión para robar el balón, y se ha llegado porque acabamos con un riesgo, ¿no? Y bueno, tampoco es que hayamos, esto ha tenido mucha claridad, salvo la jugada, ¿qué me parece? Porque el portero lo quería ver, oye, esta televisión hace penalti a mi jugador cuando tenga complicado. Y... El jugador tiene el pómulo hinchado, las contactos, entonces creo que ocurre también eso, pero bueno, mira, si ha pasado lo de la primera del partido, yo tampoco iba a esperar que el minuto 80, en una jugada, que a lo mejor no ha salido por de ojo a mucha gente, pero que ha sido claro, pues claro, toda la serie de cambios. Pero bueno, en la segunda parte, yo no sé si os ha podido un poquito más la ansiedad, por un mal resultado, porque no he llegado con tanta claridad. Es lógico, y porque te van minando todas las situaciones estas, ¿no? Te van minando, y lógicamente, pues el jugador tiene más ansiedad, ¿no? Bueno, es controlado un poquito más, sabíamos, como vuelvo a repetir, que nos iban a hacer daño, porque lógicamente, a la contra nos iban a hacer esto daño, y hemos arreglado, hemos arreglado, es verdad, porque tampoco tengo la duda, en la cansancio hay algunos jugadores, o de la parte con adelante, que en la primera parte han trabajado bien, han trabajado mucho en ataques, mucho en defensa incluso, y nos ha pasado un poquito poco de factura, y por eso, bueno, pues casi la segunda parte ha sido un poquito, pues creo que la primera parte. Quizá el cacer y yo lo hemos visto en la primera parte, a nosotros no nos ha dado esa posición, no nos ha dicho esa posición que ocupa en la tabla clasificatoria, engaña para... Pero estamos ahí, y esa es la realidad, o sea, la realidad es que estamos ahí abajo, y que siempre un gol nos castiga, un gol, vuelvo a repetir, sin haberlo conseguido el equipo de hoy arriba, que ya es lo último que nos faltaba ya en esta temporada, dentro de lo que llevamos en estos pocos meses, y siempre estamos, pues eso, a la busca de que en esas ocasiones porque hemos tenido, pues también hay contadas, como lo han tenido ellos, pues que hubiésemos empezado alguna de ellas, ¿vale? Esta no ha sido, y sabemos que nos toca sufrir por muchísimo más. Si no tenemos acierto o de cara a la portería, pues lógicamente nos cuesta más mantener ante un rival o el potente como es tu delano, como tener tu resultado acorde. Bueno, entonces, como todo lo repetí, la primera parte bien, como tú dices, la segunda también hemos controlado, pero es verdad que hemos arreglado a las contras, y hemos mantenido ese 1-0 que nos daba hasta siempre vida en estas jugadas últimas, porque, bueno, he tenido varios balones en el área, que voy a ver poder cantar de un lado a otro, ¿no? Y, nada, eso es lo que ha sido, doctor, hoy en resumen, ¿no? Es un partido que ha ganado un equipo sin verlo. ¿Está un poco más complicada de lo esperado o no? Bueno, el resultado diría que sí, porque el resultado es, en cualquier fuera de saque de banda, el descuento te pueden empatar o te pueden jugar barriada, y de la nada, pero yo creo que teníamos que haber, hemos hecho méritos para tener sentenciado el partido mucho antes. Sin entrar en polémicas, el entrenador del Cacerinho dice que el colegiado ha tenido que ver algo en el resultado final. Tenía que ver, qué ruido, dice. Bueno, quizás es la primera vez que ganó un partido sin meter un gol, pero no me había ocurrido hasta ahora. Pero bueno, oye, puede ser el caso puntual de que justo en el gol, pues no, ahí ha sido una mala interpretación del Linier y que puede tener razón, pero yo, si él quiere ser justo, no creo que pueda poner pegas a nuestra victoria, porque yo creo que hemos sido. Hemos propuesto para el club, hemos jugado mucho más, hemos hecho muchas más ocasiones, dos valores al palo, no sé si ha habido dos o tres mano a mano, yo creo que el partido ha sido nuestro, clarísimamente. Y también ha habido un penalti a favor que no nos ha pitado, porque el chaval luego ha exagerado un poco, pero el hecho del penalti ya estaba, y ya había sido penalti. Lo que luego salte o no salte, o que tiene un tobillo vendado y por miedo, pues ya la habían dado. Yo me quedo con el juego y los tres puntos. Y los pequeños matices de este caso, pues, yo también entiendo, ¿no? Que él si se agarra a eso, pues tienes un motivo de queja y de protesta. Que los resultados, sobre todo los que se dieron ayer y esta mañana, nos dan un poquito más de tranquilidad, más tierra de por medio sobre los rivales que están justo debajo nuestra. Eso es puntual. Ahora parece que sí, otro ya pierdes y ganas. Al final, para meterse en un playo, yo creo que hace falta unos 63, 64 puntos. Y si no los haces, los contrarios, todos los partidos no van a perder, no van a ganar. Entonces, nosotros tenemos nuestro camino, vamos bien encaminados, seguimos sumando, tenemos ya 50 puntos y tenemos que ir jugando bien. Y si jugamos bien, al margen de lo que hagamos de más, las cosas es llegar. Llegaremos hasta donde podamos, pero estamos bien encaminados. Yo y yo. Sí, sí, sí. La opinión se ha notado más este partido, no en cantidad, pero sí en calor para los dos jugadores. Hombre, yo creo que ya llega un momento que si no somos capaces de la situación que estamos, de enganchar y de impresionar a la gente, pues apaga y vámonos. Yo creo que cada vez va a ser un mal resultado, pero todavía vamos a perder algún partido aquí en casa. Y yo creo que la gente lo tiene que entender, que nosotros somos Tudela, como nosotros en Madrid. Siempre estamos cerca de ganar, pero también de sufrir. Y la verdad que Tudela, la afición no es muy numerosa, pero sí es muy fiel y mayoritariamente solo se preocupa de ayudar y de animar. Siempre hay de todo, ¿no? Más sí de cada vez. Ojalá hubiera 2.000 tíos que pintaran y 14.000 que animaran, pero no hay, no hay. Pero con lo que tenemos yo estoy contento, tanto con la plantilla como con la afición. Y de pronto el viento sobra de cola y vamos a ir. Los jugadores poco a poco se van recuperando. ¿Has cambiado a Alex, quizá porque tenía alguna molestia en el bubis, o simplemente por reservarlo, dejarle unos minutos? No, Alex vive con la molestia en el bubis. Yo creo que eso va a tener que vivir con ello y el tema está hasta qué punto pueda aguantar o pueda jugar infiltrado o evitando el dolor o ir sufriéndolo. Pero él nos da mucho, nos da mucho a todos los niveles y lo tenemos que dosificar también, ¿no? Porque ya no hay tiempo ni para que se opere ni para curarle. Y nada, tenemos que optimizar lo que él nos pueda dar. Entonces, igual la materia se ha incorporado otra vez y ahí estamos. Todos son los justos, pero estamos bien. En cualquier caso, Iván Martín está haciendo un gran trabajo también arriba. ¿Y quién dices? Iván Martín. Pues bueno, le falta el gol. Al principio, cuando empezó a hacer goles, cada partido hacía uno como mínimo. En cinco partidos se nos me hizo seis y se le acabó. Es lo malo que tenemos. De los tres delanteros que tenemos, ya habrá bastantes meses ya que no mete un gol en el delantero. Entonces es un poquito llamativo, ¿no? Un equipo donde ninguno de sus delanteros hace un gol y estamos teniendo los mejores números de... Si me apulas de la historia de la segunda vez de Tuderano. Cuando no tengo ni un delantero, claro, ojo. Pero bueno, esto es así. Pero vamos a estar a juego colectivo, quizás. Bueno, no sé. Ponerle nombre de paso a este periodista. Yo creo que hemos ganado y ya te he dicho, ha sido la primera vez que me había ocurrido esto. No meterle un gol y ganar al partido. Entonces, eso es... Pero bueno. ¿Te gustaría que Tuderano ya te renovara para la temporada que viene? Claro. Lo que... Lo que bastante tengo con ganar y domingo que viene... Es uno, sabemos, bastante justo donde vamos. No menos eso. Ya me ha pasado algún lunes que no sabía cómo no jugamos el domingo y eso lo digo de verdad. Me preocupa lo inmediato, lo inmediato. Y bueno, vamos a disfrutar de la victoria de hoy. Que lo vio que viene. Pero si quiero que vamos a Vigo, ¿no? Pues... A ver si salimos también ahí... No sé. Escultados por la Guardia Civil. O sea, buenas señales. Señales de ya... De que las cosas van bien.